Atención, mucha atención, de un certero machetazo le quitan la vida a una fémina en la aldea El Diviso San José de Comayagua y en una rápida intervención por parte de agentes de la Policía Nacional Preventiva asignados al municipio de San José de Comayagua y Taulabé lograron la captura del supuesto responsable en la aldea Jardines en el municipio de Taulabé. Según información preliminar, el lamentable incidente ocurrió después de una acalorada discusión con la supuesta amante de su esposo quien le dio un certero machetazo en la nuca provocándole así su muerte de manera instantánea. La víctima fue identificada por sus familiares como Tiburcia Reyes Herediano de 61 años de edad. Hasta el lugar se hicieron presentes las autoridades correspondientes quienes hicieron el levantamiento de ley. Nelson González, TV Centro de Noticias.